Bienvenidos, un lunes más. Hoy inauguramos este último seminario del año, que nos sirve también de despedida para todos, con la presencia de, como veis, un joven investigador, Santiago Cuesta López, que viene del Instituto de Fusión Nuclear, que es un instituto de la Universidad Politécnica de Madrid, aunque ha tenido unas aventuras, por decirlo de alguna forma, muy intensas a lo largo de muchos países o de varios países a lo largo de su vida. Y nos va a hablar de ello. En concreto nos va a hacer una introducción, por decirlo de alguna forma, porque es un tema muy complejo, al punto de vista físico de las interacciones biomoleculares en aplicaciones de nanotecnología o de nanobiotecnología, si tenemos un poco más. Bueno, acerca de Santiago, es decir, que es doctor europeo en física molecular y biofísica, una tesis que he querido traer aquí el título, porque es muy sugerente, compresión biomolecular por simulaciones de ordenador de la ADN a las proteínas. Es decir, estamos barriendo un montón de escalas, aunque parezca ahí que la ADN y la proteína es el domino, hay cosas muy diferentes. Ha sido ingeniero del laboratorio, o sigue siendo del laboratorio europeo para el multiplicador de energía y han recibido varios premios, a pesar de lo joven que es, el de la Sociedad Nuclear Española en 2003, el Marcel Nevis, no sé cómo se pronuncia, en 2007, en biofísica y genética, y últimamente el de nanomateriales del IAC y CRM del 2009 para jóvenes investigadores. Sus líneas de investigación se centran en cosas tan variadas pero tan interrelacionadas como es la biofísica, la nanobiotecnología, ciencia de materiales, modelización molecular y, en definitiva, en el desarrollo de nuevos nanomateriales o nanobiomateriales avanzados. Está presente en varios proyectos relevantes, el daño por radiación en nuevos materiales nanostructurados en capas, que es la tendencia al F7, al programa marco europeo número 7, el diseño de ADN para usos físicos dentro del decible y cosas como bases físicas en el diseño de nanopartículas para el transporte. Como veis, es todo temas muy superentes, muy bonitos y muy interesantes. Así que muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues esperamos disfrutar de tu presentación. Bueno, después de semejante presentación de José Ignacio, simplemente darte las gracias otra vez, José Ignacio, por haberme invitado a contaros un poco todo el trabajo que estamos haciendo. Sí que quiero comenzar dando las gracias a toda la gente, son muchos con los que llevo colaborando durante todos estos años. En particular, y de manera especial, quiero dar las gracias a la gente que está en la color más superior de Francia, porque no solo me han cedido en el pasado sus instalaciones, sino que me las siguen cediendo, sigo colaborando con ellos y hacen posible muchos de los trabajos y de algunas de las cosas que voy a presentar hoy. Bueno, simplemente quería empezar un poco comentando por qué he elegido este título para la charla, luego voy a enseñaros experimentos, voy a enseñaros resultados, pero es un título un poco genérico. Y he elegido este título porque quiero hacer un hincapié en lo importante que es dentro de toda esta revolución de la nanotecnología, de las aplicaciones que se están haciendo de manera industrial, de todo este mundo de lo pequeño. Es importante no perder de vista que todo esto está fundamentado en unas bases muy sólidas, que son las bases físico-químicas, de todas esas estructuras moleculares que dan lugar a lo que luego, de una manera más macro, es las aplicaciones y las aplicaciones nanotecnológicas. Entonces, como todos vosotros sabréis, la nanotecnología es de una manera evidente la ciencia que va a predominar en los próximos 10-15 años y me aventuraría a decir que la primera parte de este nuevo, la primera mitad de este nuevo siglo. Dentro de nanotecnología, nosotros estamos trabajando más en la parte de biotecnología, nanobiotecnología. La nanobiotecnología abarca un montón de cosas. Ahí he puesto tres subapartados, que son los que más estamos interesados nosotros, pero hay muchos. Estamos hablando de biosensores, estamos hablando de aplicaciones de ADN, RNA, construcciones nanomoleculares, diseño de nanopartículas para transportar fármacos, interacciones entre proteínas y partículas inorgánicas, con aplicaciones para bioingeniería, por ejemplo. Son mil las aplicaciones. Pero no quiero, y quiero volver a recalcar que un correcto entendimiento de todo esto solo es posible si comprendemos de una manera sólida los pilares en los que están fundamentados, que son las interacciones que subyacen entre estas moléculas, que forman parte de toda esta nanostructura final, y nosotros nos estamos dedicando principalmente a un nivel un poquito más bajo de preparar todas estas y de entender cómo funcionan todos estos sistemas, para luego lo que sería el siguiente nivel, que son las aplicaciones de ellos. Bueno, lo que he querido representar ahí abajo en todos esos aros son una serie de técnicas que abarcan lo que es el estudio de esos pilares. En particular, lo que sí que es muy importante es casar la bioquímica y la biofísica, porque precisamente esas dos ramas de la ciencia son las que juntas permiten entender estos pilares. Y las otras cuatro grupos son grupos que nosotros estamos utilizando, que es el modelado molecular, el estudio de estas estructuras mediante técnicas físicas, como puede ser la difracción de neutrones, la difracción por rayos X con radiación de sincrotron. En particular, lo que he colocado ahí son estudios de bajo ángulo de difracción, que son los que suelen utilizar en materiales bio, una aplicación que sí que voy a encontrar a lo largo de hoy, que es la interacción entre la luz láser y la materia blanda, que sería la materia orgánica, y el modelado molecular y el entender las bases termodinámicas de esas moléculas. Bien, nosotros estamos trabajando mucho en ADN. El ADN es, o se puede considerar junto con el RNA, las herramientas más flexibles para producir elementos de nanotecnología. ¿Por qué? Porque el ADN se basa en tener cuatro tipos de bases distintas que son complementarias entre sí, lo cual las puedo ver como si tuviera piezas que casan entre ellas con una gran afinidad. Las guaninas siempre se enlazan con las titosinas, las adeninas con las timinas, con dos puentes de hidrógeno estas y las anteriores con tres puentes de hidrógeno. Eso nos permite tener muy clara una serie de estructuras y una serie de interacciones y una serie de secuencias que yo hoy en día puedo tomar de la naturaleza, o puedo diseñar, puedo manipular, puedo hacer un montón de juegos con ellas. Entonces, he querido presentar aquí esta transparencia porque el año pasado se publicaron en Science y en Nature dos estudios prácticamente competitivos sobre lo que ahora va a empezar a ser la nanotecnología con ADN, que es lo que han querido llamar la papiroflexia de ADN, que es lo que llaman origami. DNA origami, el origami es el término que utilizan los japoneses para todas esas piecitas de papel que hacen esas papiroflexia de figuras. Entonces, es muy sugerente ver hasta qué nivel estamos llegando. O sea, se están creando estructuras, como podéis ver aquí, que son piezas, que podrían ser de un juego de Lego, tranquilamente, con las que poder hacer cosas. Esto es, utilizando cada tubo de estos, son moléculas de ADN que han ido plegando, usando unos anclajes diseñados también con ácidos nucleicos, y basándose en no sólo las interacciones que tiene el propio ADN entre sí para entrelazarse entre cadenas, sino en técnicas químicas, enlaces fosfato, etcétera, etcétera. Ahondar en esto es muy complicado, pero sí que es muy interesante ver hasta qué nivel estamos llegando. Están llegando a crear estas pequeñas piezas, las pueden curvar y pueden formar, por ejemplo, un engranaje para una posible máquina nanomolecular. Estas son simplemente moléculas de ADN que han entrecruzado, la técnica de entrecruzamiento es muy simple y es espontánea, en ADN, en disolución, y simplemente lo que han hecho es colocarlas de tal manera que estén ligadas con un pequeño linker y permite formar las caras de un cubo que forma una caja tridimensional, como veis aquí por AFM, una caja que está en disolución y que se puede abrir y cerrar. Y la manera que tienen de abrirla y cerrarla, y de controlar si se abre o si se cierra, es unir simplemente moléculas fluorescentes en la última porción de una de las moléculas de ADN, de tal manera que cuando la caja está cerrada, esa molécula no florece y cuando está abierta florece. Y además la pueden abrir a voluntad gracias a colocar aquí dos moléculas de ADN que se emparejan con una llave que cuando la tienes en disolución reacciona inmediatamente y permite abrirla. Pues bueno, todo esto que es tan alucinante, no podría entenderse sin las aproximaciones más sencillas que nos permiten hacer el diseño de todas estas cadenas y de todas estas piezas. Entonces, es muy importante entender si esta pieza es estable, no es estable, si forma una burbuja, si se abre, dónde se abre, cómo interaccionan entre ellas, antes de llegar a todo este nivel de construcción en plan Lego, que tiene mil aplicaciones y que claramente es el futuro de esta próxima década. Bueno, en la presentación de hoy, simplemente voy a pasar por tres temas. Lo primero que os voy a presentar es una técnica que hemos diseñado para crear sondas nanomoleculares en moléculas de ADN para estudiar su estado estructural. Y estas sondas las vamos a crear induciéndolas por un láser pulsado de alta intensidad de luz ultravioleta. Lo siguiente que os voy a comentar va a ser la importancia que tienen las fluctuaciones en pequeñas zonas y en pequeñas estructuras de ADN, tanto a nivel biológico como a nivel de aplicaciones para nanotecnología. Y esto lo hemos estudiado tanto de forma teórica, como con la técnica que comentaré en principio, como con otra serie de técnicas como la nanocalorimetría. Y por último, voy a comentar de una manera somera ciertas partes de los experimentos que estamos realizando ahora, de algunos de los resultados últimos que estamos haciendo y de las aproximaciones para entender otra nanostructura de ADN, que es las hebras de ADN, son las horquillas, que es simplemente una molécula que tiene un loop, un bucle de ADN y luego una doble hélice, que tiene muchísimas aplicaciones como biosensores, muchísimas aplicaciones para silenciar genes, como nanostructura, etc. La técnica que voy a describir ahora es una técnica que está basada en los estudios del profesor Dimitri Angelop, de la Colnormal Superior, que lleva mucho tiempo haciendo ensayos y estudios de biología celular usando la aplicación láser materia orgánica. Nosotros lo que queríamos aquí era crear o aplicar o modificar esa técnica para tener un método, un medio, de entender de manera instantánea cuál es la estructura de una molécula de ADN, también se puede utilizar para RNA, también se puede utilizar para interacción proteína-ADN, y tener una información precisa de cómo, de manera local, está organizada esa estructura. La técnica la voy a describir a continuación, es bastante sencilla y está basada, como os decía, en la interacción que tiene la luz pulsada a ciertas energías y en cierto espectro, el espectro ultravioleta, sobre las bases de ADN. Nosotros, y lo comentaré después, en la segunda parte de la charla, lo hemos usado para estudiar este tipo de fenómenos de burbuja en moléculas de ADN. Se puede, y el profesor Dimitri lo ha utilizado para entender la interacción ADN-proteína y queremos intentar estudiar también nanostructuras más complejas de ADN expandiendo esta técnica. Y quizás es bastante interesante que nuestra aplicación a un estudio sobre moléculas pequeñas de ADN y sobre la creación de fenómenos de apertura y de burbujas nos ha llevado a demostrar una serie de fenómenos que además tienen mucha importancia biológica o podrían tener mucha importancia biológica y que harían cambiar de una manera determinante la visión que se tiene local del ADN cuando se está produciendo la transcripción de nuestros genes. Bueno, la técnica simplemente se basa en irradiar una disolución donde tienes tus estructuras de ADN con un láser de alta intensidad pulsado en la escala de tiempo de nanosegundos y a una longitud de onda muy particular que son 266 nanómetros. Cuando el haz de láser ataca o interacciona con tus moléculas de ADN solo le permitimos un simple pulso y eso lo voy a explicar después por qué es se producen una serie de defectos en las bases de ADN, defectos de oxidación. Claro, son defectos que no afectan realmente a esa estructura. De alguna manera es como si estoy mirando cómo está la estructura en ese momento determinado y creando unos defectos que van a depender de precisamente cómo está esa estructura. Esto me da una ventaja. Normalmente los métodos de ver, como os había enseñado antes en la cajita del DNA origami que para ver si algo está abierto o cerrado es añadiendo otra molécula, una molécula orgánica que tiene un fluoróforo y tiene un inhibidor que cuando están juntos no florece y cuando se separan florece. Claro, eso supone modificar la estructura de tu sistema. Entonces a veces puede, si precisamente quiero ver una interacción muy precisa, no nos interesa eso. Sin embargo, con esta técnica simplemente estoy como haciendo una fotografía a la estructura de ADN en ese momento determinado. Entonces, ese daño que se produce en el ADN va a producir un tipo de lesiones que son enlaces covalentes entre las cadenas de ADN, que se pueden estudiar, hoy no lo voy a explicar, y dos tipos de estructuras y de defectos que dependen si mis bases están expuestas al disolvente, interaccionan en este caso con las moléculas de agua, en ese caso sé que esa zona está distorsionada, no está en el staking helicoidal que debería de estar el ADN, y si por el contrario la base está en ese estado cerrado me produce otro tipo de lesiones. Bueno, como os decía, es muy importante, y no voy a entrar en todo lo que significa la química de oxidación y de fotoionización, pero sí que es importante entender que, claro, cuando estamos seleccionando unas propiedades del láser muy particulares, unos rangos de energía, unos rangos de longitud de onda y unos rangos de tiempo. Eso me permite que cuando un fotón llega a mis bases de ADN, las ionicé y las pasé al siguiente estado singlete. Precisamente por ese intervalo y las características del láser, eso me permite que cuando se ha excitado a este primer nivel, le dé tiempo a decaer por intercrossing a un segundo nivel y que absorba un segundo fotón que le permite llevar a un radical de las bases. Claro, normalmente cuando tú tienes ahí tu molécula de ADN, todo lo que se está ionizando son todas las bases que tienes y se están produciendo lesiones. Entonces, claro, nosotros no podríamos distinguir eso porque no hay manera de ver entre lesiones. Sin embargo, en las condiciones que estamos seleccionando del láser, se ha demostrado y hemos demostrado que hay una lesión preferente, dos tipos de lesiones que vienen de las bases de guanina. La razón es que toda esa transferencia de carga que se está produciendo dentro de todas las bases del ADN se migra hacia las guaninas como si fueran estas unas trampas de polarones. La idea es una transferencia de carga a lo largo de tu secuencia de ADN que permite que se focalice y que aumente el número de lesiones en las bases de guanina. Por lo tanto, como os contaba antes, si nuestras bases de guaninas son la lesión preferencial y reaccionan de acuerdo a si intercambian protones o intercambian con las moléculas de agua del disolvente, forman dos tipos de lesiones. Esos dos tipos de lesiones son dependientes de si mi ADN estaba correctamente cerrado o no. Por lo tanto, tengo una información perfectamente local de cómo está la molécula de ADN a lo largo de toda mi secuencia para cada guanina que existe en mi secuencia de ADN. En otras palabras, imaginaros que yo diseño una secuencia porque me interesa, porque sé que se va a abrir, que va a unir lo que yo quiera, etc. Me voy a preocupar de que colocar guaninas a lo largo de esa secuencia para que me actúen de centros de referencia y saber en esas pequeñas zonas cómo se encuentra el estado estructural del ADN. Así que, de alguna manera, lo que estamos haciendo es sacar una instantánea de la molécula en disolución en un momento determinado teniendo información estructural a lo largo de toda mi secuencia para cada una de las bases de guanina. También puedo sacar una información secundaria pero que es menos precisa de las otras bases porque sigo teniendo fotoproductos. Pero nosotros nos centramos en las bases de guanina tomándolas como sondas nanomoleculares que distribuyo a lo largo de mi secuencia. Bueno, pues usando esta técnica y ya paso al segundo punto de la charla nosotros lo que nos preguntamos es si podíamos entender cómo se forman estructuras abiertas locales de ADN en determinadas secuencias fijaros que esto sería muy interesante y es muy importante en el campo que habíamos estado viendo antes de pequeñas piezas si yo tengo una pequeña pieza de ADN que la quiero plegar y que quiero que forme túbulos pero la secuencia forma ese tipo de burbujas o no es muy estable de manera local eso no me va a funcionar realmente como yo quiero. Entonces es muy importante entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Y nosotros, como voy a explicar un poquito más adelante lo hemos aplicado a entender qué ocurre de manera también biológica en secuencias o en estructuras de ADN que se encuentran en los promotores de nuestra expresión genética. Son las partes de nuestros genes que se transcriben gracias a la polimerasa para dar lugar a RNA, luego nuestras proteínas y toda la maquinaria molecular que tenemos en nuestras células. Entonces, ¿por qué estas burbujas y por qué son importantes? Claro, el ADN la gente lo ve como algo pues como su doble hélice algo estático como lo descubrieron Watson and Crick en su estructura por rayos X pero incluso muchos biólogos ya no tanto pero sigue manteniéndose una visión en cuando interacciona con proteínas o cuando interacciona con un fármaco de una manera casi de cerradura y llave donde algo viene se organiza con sus propiedades electrostáticas y eso queda unido por diferentes uniones pero sin embargo lo que estamos descubriendo y lo que se está viendo cada vez de una manera más amplia es que el ADN fluctúa. El ADN tiene una especie de respiración en las que ciertas secuencias dependiendo de las fluctuaciones térmicas aumentan o disminuyen ese tipo de movimientos. Ese tipo de movimientos son pequeñas burbujas locales o zonas de desnaturalización que son más inestables. Esa inestabilidad o la capacidad que tengan esas burbujas dependen de tener un alto contenido en bases de adenina o bases de timina porque estas bases como os había comentado antes están unidas por dos puentes de hidrógeno en lugar de la guanina y la citosina que están unidas por tres enlaces de hidrógeno por lo tanto es una unión muchísimo más fuerte. Aquí os he colocado una pequeña foto de lo que está ocurriendo en la transcripción genética. En la transcripción genética se crea una burbuja inducida por ese mismo ADN e inducida por una proteína que abre esas burbujas abre el ADN y transcribe una de las hebras a RNA. Como os comentaba también es muy importante darnos cuenta de que este tipo de desestabilizaciones para piezas de nanotecnología pues habría que tenerlas en cuenta. Y aquí coloco otro tipo de procesos que es la replicación en el que también se forman burbujas de ADN. Por lo tanto entender por qué se forman estas burbujas y cuáles son las bases que hay detrás y cuáles son su alcance es muy interesante no solo biológicamente sino para aplicaciones. Antes de empezar a explicaros nosotros hemos desarrollado un modelo es un modelo que está basado en los estudios de Peirar-Bisop es un modelo Cors-Reynit es un modelo meso-escala es un modelo que te permite describir la molécula de ADN en una dimensión reducida y hacer simulaciones de cuál es su estado estructural. Pues bueno como os comentaba esas burbujas que estábamos estudiando nosotros hemos hecho estudios teóricos con ese modelo y hemos visto que se crean burbujas y que hay burbujas en zonas donde se unen factores de transcripción donde se unen proteínas importantes para el mecanismo de la replicación y para el mecanismo de la transcripción de nuestros genes y además en zonas donde comienza la transcripción genética por la interacción con esa proteína que se llama polimerasa. Aquí lo que veis es un estudio con ese modelo y en la escala de colores se ve la probabilidad de que existan una burbuja a lo largo de una zona del promotor de mi gen y cuál es el tamaño de esa burbuja que probabilidad tiene de formarse dependiendo si es más grande o menos grande es decir abarca más bases o menos bases y precisamente lo que veis aquí es cómo en esta zona se sigue es una zona que está estudiado que según una proteína y que es un factor de transcripción importante para la expresión de ese gen y se ve que hay una alta probabilidad aquí es un estado donde comenzaría a unirse la polimerasa también tiene una alta probabilidad de burbujas mientras cuando se aplica una mutación pues no se ven ese tipo de fenómenos de apertura. Entonces nosotros lo estamos utilizando estos estudios teóricos para por ejemplo escanear secuencias de ADN y ver qué zonas pueden ser más estables para colocar por ejemplo un fármaco hay muchos fármacos quimioterapicos de quimioterapia que son fármacos intercalantes de la molécula de ADN y se unen en zonas precisas por lo tanto como podéis imaginar una zona donde hay una alta fluctuación pues a veces puede influir en que el fármaco no se una tan bien o puede ser una zona mucho más adecuada porque se permite abrir para adecuar el fármaco cada fármaco tiene su truco pero bueno esto no lo voy a comentar hoy pero si quería enseñaros esto para ver un poco para que veáis la importancia que tiene este tema de las burbujas en otros campos entonces bueno volviendo al estudio biológico lo que nos interesaba era ver si en una molécula de ADN existe una zona en la que hay un alto porcentaje de adeninas y de timinas con las fluctuaciones térmicas se van a crear estados burbuja y queríamos ver qué ocurre si nos fijamos en la estructura de ADN en una zona mucho más alejada hasta ahora la visión que hay local del ADN es que esta burbuja fluctúa afecta las bases colindantes pero uno cuando está mucho más alejado aparentemente se está pensando que puede estar tranquilo que no le está ocurriendo nada y bueno pues yo sé que en esta dada mi secuencia esta zona es más inestable pero esta puedo pensar que es perfectamente estable entonces lo que hicimos fue diseñar de manera por síntesis y de manera teórica que luego sintetizamos para hacer los experimentos secuencias de ADN en donde existe una zona que veis en amarillo que forma una burbuja que se abre y donde hemos colocado de manera estratégica y lo que resalto son las que luego hemos analizado y nos hemos centrado en ese análisis con nuestros experimentos bases de guanina que las vamos a usar de sondas lo que queremos ver es si yo tengo la burbuja aquí que le pasa a una zona del ADN cuya estructura está colindante de la burbuja y que le ocurre a una zona del ADN cuya estructura está muchísimo más alejada bueno claro la manera que tenemos de analizar después de usar lo de la reacción láser son métodos de bioquímica métodos que a lo mejor no viene al caso explicar hoy pero que nos permiten sacar un rango entre lo que serían las lesiones pertenecientes a las bases que estaban más abiertas y las que están más cerradas de tal manera que cuantizando la energía del láser que influye en todo lo que es el desarrollo de las lesiones normalizando analizando lo que es esto es un gel de electroforesis que me permite colocar donde están cada una de las guaninas y ver la intensidad que tienen porque se han cortado en trocitos cada una de esas lesiones es un poco más complejo de explicar esta metodología si no tenéis una base biológica pero lo más interesante es quizás el análisis final que es lo que os voy a comentar entonces lo que vimos es tras hacer todo ese análisis y tras hacer la aplicación del láser es que cuando utilizamos una secuencia y cuando miramos una secuencia perfectamente idéntica a las que estábamos estudiando con la burbuja pero sin esa base sin esa zona fluctuante la prueba molecular la sonda molecular que estaba más alejada se rompe y se desnaturaliza con efecto de la temperatura de una manera normal ¿qué es una manera normal el ADN? pues a bajas temperaturas está unido comienza a hacer una transición hasta que se separa en una forma de melting curve toda la base en sí si nos fijamos en una base que está cercana en una secuencia cuando tenemos esa burbuja esa base que está más cercana lo que lo que observamos es que tiene una baja probabilidad de estar cerrada que es lo que lo que me indican en esta escala y se observa esa misma desnaturalización pero de una manera formando unas estructuras muchísimo menos estables y eso es normal porque esa sonda molecular estaba cercana a la burbuja que estaba fluctuando lo más interesante es que cuando nos fijamos en presencia de esa burbuja fluctuante y nos fijamos en una base que está situada del orden de 15 nanómetros más lejos una base que está entre 10 15 pares de bases más alejada de la de la burbuja que se estaba formando lo que observamos es que al principio conforme no hay casi aumento de temperatura no hay fluctuaciones térmicas de la burbuja por lo tanto permanece cerrada pero cuando empiezan a aumentar las fluctuaciones térmicas en lugar de escribir este tipo de transición se aparece un estado intermediario de inestabilidad lo cual quiere decir que mientras otras bases están inestables porque están cerca esta que al principio está muy estable conforme aumentan las fluctuaciones térmicas lo que está pasando lejos a nivel molecular de otra zona del ADN está afectando a su estabilidad de hecho se crea un estado intermediario estructural cuando hemos hecho otro tipo de experimentos como por ejemplo mutar la burbuja es decir hacer una burbuja que aun siendo inestable sea menos inestable es decir tenga menos efecto lo que observamos es un decrecimiento en la base que estaba tan alejada de ese estado intermediario por lo tanto es una prueba totalmente irrefutable de lo que está ocurriendo en esa burbuja está afectando a esa base y no es otra cosa porque cuando cambio las propiedades de esa burbuja lo que está ocurriendo más alejado en el ADN está cambiando y luego también hemos hecho estudios mutando lo que significa el buffer que sería la distancia que tiene que recorrer esa inestabilidad o esa influencia que está ocurriendo lejos hasta la sonda molecular que estoy estudiando si añado bases muchísimo más estables más ricas en guaninas esa zona es muchísimo más rígida y no se transmitiría esa fluctuación hemos comprobado con otra técnica biofísica que es la nanoconometría diferencial que es una técnica que me permite estudiar la termodinámica de moléculas en disolución estudiar si forman estados intermediarios por ejemplo y aquí lo que hemos hecho es ver cuál es el calor que intercambia cuando deshago esas estructuras qué energía necesito para deshacer esas estructuras y qué estructuras me encuentro al aplicar esa energía como veis esta pequeña esta pequeña joroba que tiene el pico es lo que corresponde a la nucleación de esa burbuja fluctuante que estábamos viendo y el pico final supone la destrucción de la estructura de ADN cuando he usado una mutación en esa burbuja se ve claramente que la joroba aumenta de temperatura y es más estable por lo tanto cuando estoy estoy rompiendo de esa manera en mis secuencias diseñadas esa fluctuación que tenía la zona inestable para hacer las pruebas de si afecta menos o más y además pruebo con esta técnica de manera complementaria que efectivamente se está creando esa estructura intermediaria de burbuja y luego tengo un melting de total de mi estructura de ADN bueno hasta ahora todo lo que hemos probado eran secuencias que habíamos diseñado nosotros eran estructuras de ADN que las habíamos creado a drede para ver si ese fenómeno existía y hemos demostrado que existe pero claro lo siguiente que nos preguntamos es bueno y qué ocurre si esto ocurre realmente en las secuencias que hay en los genes de organismos si está ocurriendo ese tipo de fenómenos que no son locales sino que son a más largo alcance muchas de las teorías que hay sobre replicación de ADN estarían o al menos no estarían equivocadas pero sí que tendrían que tener en cuenta este tipo de fenómenos igual que los bioquímicos que están diseñando fármacos o proteínas que se unen ADN con determinadas aplicaciones no están teniendo en cuenta que lo que me está ocurriendo más allá me está afectando aquí ellos se fijan simplemente en una secuencia local que son las secuencias de binding donde tienen más afinidad por ciertas proteínas por ciertos fármacos pero no se fijan en la estabilidad que tiene esto y la fuerza con la que unes algo en una zona depende de si esa zona fluctúa o es más estable entonces lo que hicimos fue hacer un estudio de bioinformática mirando alrededor de zonas donde se transcribe los genes en multitud de organismos tanto eucariotas como procariotas y además estuvimos restringiendo nuestra búsqueda a patrones similares a los que habíamos diseñado y en los que se veía el fenómeno y encontramos nuestra sorpresa fue que solo en la zona alrededor de la transcripción de donde comienza la transcripción genética de nuestros genes encontramos un montón de organismos con ese tipo de estructura y con un alto grado de consenso eso no era de extrañar aunque parezca que sí porque los mecanismos muchos de los mecanismos que hay en la transcripción utilizan zonas ricas de adenina y timina pero sí que es era bastante más interesante ver que encontramos un alto grado de consenso en patrones totalmente iguales que los que nosotros habíamos demostrado que producen ese fenómeno en particular lo que hicimos fue seleccionar basándonos en esa búsqueda de patrones una secuencia dos secuencias que llamo S4 y S5 que estudiamos con la misma técnica para ver si ocurría este fenómeno en particular S4 se encuentra en todos estos genes de Esclerechia coli de la bacteria de la disentería etcétera etcétera y S5 se encuentra en todos estos genes desde la manera exacta no con un alto grado de consenso sino de manera exacta en Yersinia pestis y distintas cepas de la bacteria que produce la peste bueno pues lo que encontramos fue tras aplicar nuestra técnica que si veis aquí esto es el grado de estabilidad en función de la temperatura para la prueba molecular que se encuentra para la sonda molecular que se encuentra más alejada de esa zona rica en adeninas y timinas observamos que lo que está ocurriendo lejos de nuevo vuelve a afectar en un rango de temperaturas que es el rango donde las adeninas y las timinas están fluctuando vuelve a afectar a la sonda molecular que teníamos lejos por lo tanto vuelve a quedar patente que en secuencias genéticas en estructuras de ADN que están ocurriendo que existen en multitud de genes en multitud de organismos este tipo de efectos existen y habría que tenerlos en cuenta bueno simplemente comentar que este tipo de fenómenos como ya he ido diciendo a lo largo de de este apartado cambiarían de manera importante la noción de fármaco y de su unión a ADN habría que revisar ciertos puntos de la interacción proteína-ADN en biología celular y además como veis si algo que está ocurriendo aquí que yo me creo que es muy estable o que sé que es inestable me da igual para un diseño nanotecnológico me está afectando lo que está allí y antes y la gente no lo tiene en cuenta pues habría que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar de manera de manera concienzuda todas esas cajas todas esas piezas para luego hacer diseño molecular bien entonces ahora voy a comenzar la última parte de la charla que es explicaros un poco qué tipo de diseños moleculares hacemos nosotros de una manera mucho más básica que lo que he explicado antes de la papiroflexia ADN pero bueno no llegamos a ese nivel pero bueno tiene su interés y como las diseñamos pero basándonos en una metodología más físico-química una metodología más desde un punto de vista de ciencia básica para fundamentar muy bien lo que vamos a aplicar luego entonces lo que de la molécula y de la estructura que os voy a hablar son lo que se denomina horquillas de ADN también pueden ser de RNA cuando esas horquillas se les coloca dos elementos un un fluoróforo y un inhibidor en sus extremos de tal manera que cuando la horquilla está deshecha brilla se denominan molecular beacons y son muy utilizadas como biosensores y como marcadores ópticos en multitud de aplicaciones para bioquímica y para biomedicina voy a comentar una aplicación que estamos intentando seguir es una aplicación que se ha creado hace poco en Japón que es el uso de estas moléculas para diseños de memorias RAM bueno pues como os estaba contando una horquilla de ADN simplemente es una nanostructura de ADN donde aquí tenemos una doble hélice una cadena típica de ADN con una secuencia que nosotros tenemos que diseñar para que sea más o menos estable para que eso me permita una estructura en disolución coherente y una aplicación dirigida a nuestro problema y un bucle en el que es de una sola cadena es decir es una single strand de ADN y en este bucle tengo que diseñar lo tengo que diseñarlo de tal manera que no me rompa por interacciones de fuerza flexible la parte de la doble hélice y que tenga una secuencia que es la secuencia que me va a detectar otras secuencias para para interaccionar con ellas y para marcármelas para inhibirlas para hacer todas las funciones que yo quiero que haga esta estructura para ver si esta estructura está abierta o cerrada le puedo añadir en este caso la molécula fluorescente o puedo estudiarla también con el otro método que os he comentado entonces por ejemplo una aplicación que hay en bioquímica y en biofísica de este tipo de estructuras son como sensores si yo coloco este tipo de moléculas fluorescentes cuando esto es de manera sencilla cuando esta zona que yo he diseñado a propósito reconoce otra secuencia de ADN en la disolución o incluso en el medio celular esto se abre porque esta zona se une de manera con mucha afinidad a la secuencia complementaria que reconocería y el emisor fluorescente florece y lo puedo detectar con microscopía óptica con focal por lo tanto como veis es un sensor ideal para detectar secuencias de ADN para detectar secuencias de RNA aquí coloco una hebra de RNA lo cual me permite detectar expresión de genes me permite silenciar porque si lo uno a una RNA transcrito me permite incluso silenciar un gen lo cual me permitiría evitar la expresión de una proteína que luego pueda estar involucrada en desarrollo de cáncer por ejemplo vamos tiene un montón de aplicaciones lo que veis aquí abajo es la forma más inteligente de luego jugar con estas moléculas es decir creo dos de tal manera que reconozcan una zona del RNA que quiero ver si se ha transcrito o que quiero inhibir y para evitar que estas estructuras sean degradadas por nucleasas o por otro tipo de proteínas o por otro tipo de estructuras que pueda haber dentro de la célula y entonces me den falsos positivos lo que hago es que simplemente haya brillo cuando dos moléculas estén unidas y de manera consecutiva eso es una manera de tener una mayor precisión en una aplicación celular y de evitar ese tipo de falsos positivos y se llama técnica de dual fret bueno pues como un ejemplo es el trabajo bastante reciente de Sant'Angelo que lo que han estado utilizando es este tipo de nanostructuras para detectar la expresión de genes dentro de la misma célula claro cuando se expresa un gen lo que tenemos es un RNA transcrito entonces como habéis visto yo puedo detectar en este caso es ADN pero puedo detectar con una con una hairpin con sus floróforos que aquí coloque la secuencia complementaria de ese RNA transcrito puedo detectar si dentro de la célula se está transcribiendo un oncogen que luego me va a derivar en cáncer entonces puedo ver en vivo fijaros lo importante que la importancia que tendría esto esto está hecho en ratones de momento pero la importancia que tendría esto como marcador tumoral en lugar de los análisis de sangre que se hacen ahora bueno la siguiente la siguiente aplicación que también estamos intentando llegar al nivel que han hecho Takinue y Suyama es el uso de estas hairpins como memoria RAM y esto es más sencillo a lo mejor os resulta más cercano simplemente la idea es coloco mi molécula de hairpin y en el loop en lugar de lo que quería detectar que era un gen lo que coloco es una secuencia que me quiere detectar una dirección determinada es decir otra secuencia complementaria que yo considero que es un dato cuando la molécula cuando caliento esa estructura con un LAT láser por ejemplo a una temperatura muy precisa y aquí vuelvo a lo importante que es entender el diseño y hacer diseño de todas estas cosas porque claro como veis si caliento demasiado el ADN enseguida se deshace si caliento un poquito puedo permitir que algunas cosas se abran que serían las hairpins porque el loop permite crear desestabilizaciones en esta pequeña parte de doble hélice mientras el dato permanecería inmutable porque estoy a una temperatura que no es suficiente para deshacer esto fijaros que hay que entender muy bien que es lo que está ocurriendo en esa secuencia pues bueno cuando yo caliento suficiente para que se deshaga lo que quiero hacer como memoria reconoce el dato lo deja archivado y esto simplemente es la secuencia de ADN que está inhibiendo el dato para que no haya reconocimiento porque si no todas estarían reconociendo entre sí puedo borrar y para eso simplemente tengo que calentar y puedo volver al estado inicial simplemente enfriando y todo eso son operaciones que puedo hacer en disolución de manera rápida son operaciones que ocurren en un rango de segundos que podéis pensar que es un tiempo muy alto para hablar de computación sin embargo esto tiene una gran ventaja que es que estás trabajando a nivel molecular es decir el número de operaciones que puedo hacer o sea el número de moléculas que puedo tener escribiendo datos es 10 elevado a 23 entonces ahí las cuentas cambian entonces por ejemplo esto tiene un montón de aplicaciones cuando fijo este tipo de moléculas en placas para reconocer información de manera informática y de memoria en chips de ADN para no solo reconocer como veíamos antes genes sino por ejemplo reconocer información que yo voy codificando en moléculas de ADN en moléculas de ADN que las utilizo como memoria además las técnicas bioquímicas me permiten un reconocimiento inmediato de lo que se ha unido o se ha dejado unir simplemente por el estudio de fluorescencia por lo tanto puedo ver qué datos están reconociéndose y qué datos no y además existe una manera mucho más sencilla también de computación que se está proponiendo que es tener distintas estructuras y asignarles un 1 o un 0 cuando la molécula está abierta o cerrada por lo tanto puedo crear unos y 0 a voluntad controlados por la temperatura a la que se deshace ese tipo de moléculas bueno pues nosotros para trabajar con estas moléculas estamos siguiendo el siguiente el siguiente esquema de fundamentación física estamos utilizando modelos coarse-grained son modelos meso-escala donde lo que estoy haciendo es la complejidad que tiene esa molécula la estoy reduciendo a un modelo más sencillo con una serie de potenciales que me describen la interacción entre lo que serían las bases la interacción del loop y con ello aunque no tengo un gran detalle de lo que está ocurriendo a nivel atómico lo que sí que puedo ver es si distintas longitudes de loop qué fuerzas me van a ejercer sobre lo que es el tronco el tallo de la hairpin y qué temperaturas o qué rangos de temperaturas puedo esperar o puedo predecir para ver la estabilidad de una hairpin que yo diseñe estamos usando la aproximación de Zucker que es un servidor que se basa en modelos también sencillos de ADN de lo que se llaman primeros vecinos que lo que estudia es o lo que lo que lo que lo que lo que aplican es el principio de estabilidad a nivel local es decir una adenina seguida de una timina es un par de bases consecutivos mucho más menos estable que una adenina seguida de una guanina por motivos de interacción no sólo de los puentes hidrógenos sino también de los electrones pi entre las capas de stacking que tienen las bases es decir el ADN no sólo hay que mirarlo entre complementariedad sino que no es lo mismo que aquí una adenina y después una guanina porque forma planos que van girando a lo largo de la hélice y esos planos tienen más interacción o menos dependiendo de los electrones pi dependiendo de los anillos que tiene cada base entonces esta visión es la visión hasta hoy más centrada y quiero recalcar que es una visión local es una visión local por lo tanto habría que revisar todos los principios de estos modelos de acuerdo a lo nuevo que estamos estudiando y finalmente es el modelado molecular a todos los átomos es decir metemos en el ordenador usando dinámica molecular la descripción completa de nuestra molécula para ver qué fluctuaciones tienen qué tipo de inestabilidades hay etcétera bueno como me queda muy poco tiempo voy a saltarme lo que es el diseño molecular que es las técnicas que usamos para diseñar y para simular de manera precisa cada una de las de las horquillas que diseñamos y para entender muy bien esos principios sí que os quiero poner un pequeño vídeo de una de esas simulaciones aquí lo que veis es esa horquilla que tiene uno de nuestros diseños lo que veis fluctuando son iones sodio porque el ADN en las células lo normal es que esté disuelto uno de los iones que más aparecen es el sodio y además tiene una gran interacción y hay importancia en lo que es la estructura molecular del ADN porque se suele unir en lo que son los bolsillos veis aquí hay un bolsillo creado por eso tenéis un ión ahí que reside ya que los fosfatos que dibujan el esqueleto de la cadena de ADN están cargados negativamente los odios positivamente entonces todo lo que son los cationes a lo largo del ADN tanto equivalentes como monovalentes toman un papel muy importante en las fluctuaciones y en su estructura entonces nosotros aquí no están pintadas pero estamos estudiando también la interacción con 10.000 moléculas de agua es decir es tal y como estaría esta horquilla en nuestro medio de prueba para hacer luego los experimentos y tal y como estaría en la célula y la diferencia entre las dos he colocado estos dos ejemplos porque uno es un medio más rico en adeninas y el otro en timinas y la diferencia son el número de anillos que tienen las bases como podéis imaginaros ese número de anillos hay que tenerlo en cuenta porque como os contaba antes anillos consecutivos van a formar una especie de rigidez de stacking y luego van a competir con un efecto de exclusión de entropía y de efecto de exclusión dentro del loop lo cual me permite veis por ejemplo aquí hay una gran flexibilidad del loop que voy a tener que tener en cuenta para diseñar la estructura que tenga aquí para que la molécula sea más o menos estable y ya esta es mi última transparencia aquí son todavía resultados sin publicar simplemente os voy a dar una pincelada de lo que estamos haciendo o sea usando todo como habíamos visto este esquema de metodología tenemos ya muy controlado qué tipo de secuencias diseñar para formar esas estructuras y pasamos a hacer test en disolución en particular con nanocalorimetría para ver cuál es la estabilidad de las moléculas y no sólo eso sino ver si esas moléculas ligan o no otro tipo de moléculas que en este caso son fármacos como veis este es un ejemplo esto es una de nuestras estructuras que la llamamos HPA6 porque tiene un loop bastante rico en adeninas y este es otro tipo de estructura que creamos en el que tiene una especie de bolsillo intermedio abierto donde podríamos colocar cosas y una target que reconocemos pues bueno usando clarimetría diferencial a nivel nanomolecular podemos observar la creación y el melting de este tipo de estructuras que es menos estable que esta herping que la hemos diseñado para que sea muy estable y para que tenga una temperatura de melting muy grande para evitar porque estas dos en este experimento en particular estas dos especies están coexistiendo en el medio para evitar que haya intercruzamiento entre ellas y aquí lo que os enseñó es simplemente un ejemplo de esta misma estructura de herping no es exactamente HPA6 pero que une dos tipos de moléculas en particular lo que podemos ver con anoclorimetría diferencial es ver cuando tenemos esa molécula en disolución junto con esto que es un fármaco podemos ver cuando el fármaco ha unido porque se produce un pico este fármaco en particular lo que hace es que intercala y ofrece más rigidez y más estabilidad a lo que sería el tronco de la herping por eso lo vemos desnaturalizándose a una temperatura más alta mientras que la herping que no ha unido fármaco la vemos aquí desnaturalizada y esta es la influencia de dos tipos distintos de intercalantes dentro de lo que sería el melting de este tipo de estructuras y ya simplemente para terminar volveros a recalcar y que os vayáis de aquí con cuatro ideas la que llevo todo el rato repitiendo en la charla que es que para hacer todo este tipo de cosas desde las más sencillas que son las que os he presentado como las más complicadas que hace esta gente de nanocubos y nanopiezas de Lego es muy importante como habéis visto entender todo lo que está pasando a nivel pequeñito a nivel molecular tanto con técnicas biofísicas como la tecnología que hemos usado nosotros del láser como la nocalimetría como difracción neutrónica que no he puesto ningún ejemplo pero también tenemos un montón de experimentos en ese campo entender y eso sí quizás no estáis en este campo pero sí que cuando habléis con algún amigo biólogo que os diga no, si el ADN bueno, si une las proteínas y tal no, pues el ADN si une las proteínas las cosas se organizan por interacciones electrostáticas pero no es estático el ADN fluctúa y fluctúa por efectos de la temperatura y de las moléculas que tiene en el medio y eso hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta y por eso una visión lo que está ocurriendo localmente no es suficiente hay que ver lo que está ocurriendo localmente pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor si algo fluctúa mucho en una zona puede estar afectando más allá y que el ADN pues como habéis visto aparte de cosas tan fantásticas como las cajas y todo ese tipo de engranajes y las ruedas que había con el DNA origami algo un poquito más sencillo y más humilde que es lo que estamos usando se puede usar con un montón de aplicaciones tanto para sensores en bioquímica como para usos de transporte de fármacos en medicina y nada muchas gracias por todo Muchísimas gracias Santiago porque nos ha abierto la puerta a todo un universo nuevo de aplicaciones y de posibilidades que poco a poco iremos descubriendo entre todos y que por caso pues casi en primera persona con todas estas cosas tenemos tiempo para algunas preguntas así que os animo a participar dado lo interesante de la charla no os animáis a nadie los más que estáis por allí aparte de ir cuando yo tenía una pregunta y es no es no es forzada sino que viene muy al punto y es ¿qué tipo de interacciones o de influencia mejor dicho puede tener de aplicar una tensión externa sobre que salen esas burbujas? porque yo entiendo que todo esto es un medio relajado pero claro cuando el ADN está en la molécula dentro de la célula puede haber tensiones sobre ella que puede influir en que de hecho las hay de hecho las hay cuando la manera que tiene la polimerasa por ejemplo de abrir el ADN es aplicar una tensión y como anclaje tiene las cadenas de aminoácidos que son más polares que son capaces de interaccionar electroestéticamente con los fosfatos y hacen este tipo de estructura claro ese tipo de tensión es que aplicas con una máquina que son las proteínas una máquina molecular si la misma estructura de ADN está ya fluctuando de por sí pues lo tiene más sencillo es por eso que toda la implicación biológica de este estudio en una zona donde mi ADN va a fluctuar más o donde está más desestabilizada cuando venga una proteína a enlazar allí lo va a tener más fácil de alguna manera es como ver que no solo están actuando las máquinas moleculares que es la visión biológica que son las proteínas sino que también el ADN está diseñado de una manera inteligente para que en zonas donde eso va a ocurrir lo tengan más fácil las proteínas para actuar y no solo eso sino en las moléculas beacons es muy importante también las mismas tensiones que tiene la misma intramolécula por culpa del loop son las que van a determinar de una manera totalmente exacta la temperatura a la que se va a desorganizar eso la estabilidad que va a tener cómo va a ser de factible que reaccione con una target que quieras ver en disolución o sea si tú ese loop lo quieres para detectar un RNA tiene que ser un loop no solo que sea totalmente complementario al SRNA sino que cuando lo detecte tenga la fuerza suficiente para abrir la doblice que tiene la horquilla entonces claro tienes que jugar con el diseño del loop que no solo es tan fácil como diseñarlo complementario sino con todas las tensiones moleculares la estabilidad etcétera y si damos un paso más que es donde quería ir y si nosotros pudiéramos sentir una tensión mecánica controlada igual que eso si, si, se hace se hace para esto se podría simular esos efectos y ver el resultado de una forma de otro si, de hecho hay otros grupos que están utilizando lo hacen con AFM o lo hacen por ejemplo con molecular tweezers con trampas ópticas moleculares y solo a nivel de una molécula estudian como sería imaginar que en lugar de la polimerasa están de hecho han conseguido ya no es que lo estén haciendo es que han conseguido transcribir genes a base de experimentos de single molecule simplemente de estirar y ayudar a la polimerasa o ayuda realmente interesante bueno pues lo dejamos aquí desearos a todos unas felices fiestas y que hayan un nuevo pues como habéis sido todos muy buenos os agarraré a todos vuestros mejores deseos hasta pronto gracias a todos gracias a todos